A todas, a todos, a la presente audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación general de derechos humanos en Antioquia. Me acompañan en la mesa el comisionado vicepresidente Felipe González y la comisionada Rosmería Antuán. Le damos la bienvenida a la representante de la organización peticionaria, así como a la digna delegación del ilustre Estado de Colombia. Tiene el uso de la palabra la peticionaria por un espacio de 20 minutos. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, señora comisionada, señor comisionado, miembros de la Secretaría Ejecutiva. Cordial saludo para los representantes del Estado, señoras y señores. Mi nombre es Juliana Bravo Valencia y soy miembro del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, una organización con sede en la ciudad de Medellín que representa cientos de víctimas de graves violaciones de derechos humanos en el departamento de Antioquia. En este sentido nos permitimos presentar en esta audiencia un informe general, un panorama general de la situación de graves violaciones de derechos humanos en el departamento con tres ejes en particular. El primero sobre el rearme y la reestructuración de los grupos paramilitares. Un segundo momento sobre la situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos en el departamento. Y un tercer punto, la restitución de tierras que se está adelantando por parte del gobierno nacional. Se estima que para el año 2010 Antioquia, con cerca de 6.3 billones de hectáreas y dividida en seis subregiones, Urabá, Occidente, Norte, Bajo Cauca, Nordeste, Magdalena Medio, Valle de Aburrá, Suroeste y Oriente, debía llegar a los 6.065.000 habitantes, que representa el 14% de la población nacional. De estos, casi 2.343.000 habitantes están concentrados en la ciudad de Medellín, es decir, el 40%. Excluyendo la capital del país, Antioquia es el departamento con mayor número de habitantes y cabeceras municipales, ubicada estratégicamente y con tierras en pisos térmicos que van desde el Caliente hasta el Páramo. Ha sido históricamente un departamento que ha medido el termómetro económico, político y social para el país. Ha sido laboratorio para el proceso de la supuesta desmovilización y desarme de los grupos paramilitares, pero también ha sido laboratorio para el reagrupamiento de los mandos medios entre pugnas internas, que más tarde que temprano, si no se toman medidas eficaces, efectivas y reales para su desarticulación, terminarán con la consolidación de los comandantes regionales y el establecimiento de una nueva estructura de orden nacional con comando unificado. Hace dos años estuvimos ante esta misma Comisión Interamericana y presentamos un informe que se llama Medellín a ocho años de la operación Orión. Y en el informe dábamos cuenta del fracaso del proceso de desarme, desmovilización y reinserción de los grupos paramilitares y de la conformación narco-paramilitar que protagonizaba en Medellín Sebastián y Valenciano de la llamada Oficina de Envigado para el control de la ciudad, luego de la extradición de Diego Fernando Murillo, alias Don Berro. Desde entonces esa guerra se saldó a favor de Sebastián, probablemente porque Valenciano se enfocó en la consolidación de unas relaciones en otros sectores del departamento y de regiones del país, como en la costa norte, con el propósito de dar una cobertura nacional e internacional de su accionar. En tanto que Sebastián se concentró en los esfuerzos para el microtráfico, en el control político-social de las comunas de la ciudad de Medellín, porque éste le servía como corredor estratégico en todo el territorio. Los grupos paramilitares reestructurados provenientes de todos los bloques y frentes de las Autodefensas Unidas de Colombia primordialmente tenemos a los paisas, los rastrojos y los urabeños o autodefensas gaitanistas de Colombia, que se han ido consolidando en todo el departamento, absorbiendo en el proceso a paramilitares de base, a desmovilizados y no desmovilizados y a integrantes de nuevas bandas de todo tipo criminal susceptible de ser cooptado. El grupo Los Paisas, que fue creado a partir de la desmovilización del bloque Héroes de Toloba de la SAUC, que creó Don Bernal para operar en Uraba luego de la desmovilización del bloque Cacique Nutibara en Medellín. Este fue reorganizado y fortalecido por Valenciano, un mando medio paramilitar que fue capturado en Venezuela el año pasado, en noviembre. Por otro lado tenemos las Autodefensas Gaitanistas o los urabeños, que provienen de los grupos centauros de la SAUC, que operaban en los llanos orientales, encabezadas igualmente por dos reconocidos paramilitares. Uno de ellos, Juan de Dios Úsuga, murió en un operativo en la policía el 1 de enero de este año. Y eso generó una retaliación y que mostró el poder de las Autodefensas Gaitanistas, que generó un paro por más de 48 horas que paralizó gran parte de unos municipios del departamento y otros departamentos como Córdoba, Chocó, Magdalena, Sucre y Bolívar. Según la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la Personería de Medellín, con la captura de Valenciano, los paisas y los gaitanistas de Colombia o los urabeños han realizado pactos para entrar a Medellín y disputar nuevamente el control de la llamada Oficina de Envigado, movilizando paramilitares del Urabá, principalmente hacia las Comunas 13, las 16 y la 8, que tienden graves violaciones de derechos humanos. El grupo paramilitar Los Rastrojos, por su parte, opera en el Bajo Cauca y en el nororiente del departamento antioqueño. Este fue construido a partir de las desmovilizaciones de los bloques central Bolívar de las AUC, que operaba en otras zonas del país, particularmente en el noreste antioqueño, el Bajo Cauca y el Magdalena Medio. Los Rastrojos eran comandados por Alia Sebastián, que fue asesinado en julio del año pasado por sus propios escoltas. Las nuevas reagrupaciones de nárcos paramilitares, sin importar la denominación que se les dé, requieren para su existencia las mismas condiciones que las antiguas AUC. Esto es, control territorial, poder político, tolerancia de la autoridad y dominación social o dominio social. Estos cuatro elementos nosotros consideramos que son indispensables para que subsistan estos grupos. No requieren que, y son elementos que no requieren necesariamente unas bandas criminales, digamos sin el poderío que tienen estos grupos en el departamento. Una banda dedicada al atraco de entidades financieras, a desfalcos electrónicos mediante medios magnéticos, no requiere ni de tierras, ni de poder político, ni permisos militares, no tener control sobre las organizaciones sociales. Es decir, los intereses de estos grupos no se limitan al tráfico de drogas y de armas, como empresa criminal aislada del contexto sociopolítico de Colombia, como se quiere dejar ver. En particular, sobre la complicidad y la participación de los miembros del ejército y la policía en actividades desarrolladas por estos grupos paramilitares, queremos manifestar que el 4 de agosto del año pasado se conoció el resultado de un operativo contra los grupos paramilitares Los Paisas, en el Bajo Cauca Antioqueño y en el sur del departamento de Córdoba, que dio como resultado la captura de 20 integrantes, entre ellos 7 policías y 2 militares. Un resultado deseable, pero que deja un interrogante acerca de si hubo participación en estos logros de integrantes de los rastrojos, que había asesinado a su propio comandante esa misma semana, en la misma región, y había entregado a los autores del hecho, armas e información, todo con el propósito de hacer acuerdos estratégicos sobre su lucha y el control territorial. Su existencia, crecimiento y accionar de estos grupos impacta en el movimiento social. Es un indicativo de que el proceso de desarme, desmovilización y reinserción de las Autodefensas Unidas de Colombia no constituyó un mecanismo eficaz para la desarticulación y desmonte de las estructuras en pos de la justicia y de la paz en Colombia. La aplicación de los procesos de desarme, desmovilización y reinserción para estos grupos es improcedente, tal como lo era para los grupos armados o las Autodefensas Unidas de Colombia, pues sus objetivos nunca fueron más allá del enriquecimiento mediante el despojo, el desplazamiento forzado, la desaparición, el asesinato. Así hubiese servido por años a los intereses del Estado colombiano en la lucha antisubversiva y en el ahogamiento de cualquier reclamación o disidencia social. El gobierno de Juan Manuel Santos puso en marcha a principios del 2011 el Plan Estratégico D-6 con seis líneas de acción para acabar a las supuestas bandas criminales desarticular, desmantelar, denegar, disuadir, direccionar y difundir. A pesar de que este plan era un plan prometedor y de cifras que dan cuenta de cientos de capturas, abatimientos, decomisos de drogas y armas, los efectos aún no se ven. También, porque las estructuras que quedó en el pie después de la legalización de la Ley de Justicia y Paz es muy grande. La certeza de la impunidad con que quedaron en libertad 30.000 paramilitares rasos sirve para alimentar nuevamente a estos grupos, porque el mensaje para las nuevas generaciones es perversamente malo. En Colombia, delinquir sí paga. En cuanto a los desmovilizados que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, tienen la certeza que en pocos meses la mayoría saldrán en libertad, con fundamento en la figura de pena cumplida, pues completan ocho años de detención, que es el máximo previsto en la Ley 7.975 del 2005, sin que se les haya proferido una decisión de fondo. Es previsible que si no contribuyeron efectivamente a la verdad, estando detenidos, estando en libertad, no habrá esperanza. Los asesinatos, las masacres, las desapariciones forzadas, el despojo de tierras, los desplazamientos y las amenazas, se siguen presentando a un ritmo muy grande en el departamento, así como en el resto del país, porque lo que sucede en Antioquia es el reflejo de muchos de la situación de lo que pasa en otras regiones del país. El 19% de 14.374 homicidios que ocurrieron en el país el año pasado sucedieron en Antioquia 2.738, solamente superado por el departamento del Valle del Cauca, en donde ocurrieron el 24%. Las cifras de homicidios, por supuesto, por sí solo no dicen nada, porque en gran parte están determinadas por los acuerdos y las confrontaciones que se dan entre los grupos armados. Por lo regular los pactos son coyunturales y de una alianza pueden pasarse fácilmente a una cruenta lucha, disminuyendo o elevando la cifra de los homicidios, que es la misma dinámica, absolutamente igualita, en lo que se vivió en las épocas pasadas en Medellín, cuando el bloque cacique en Utibara se enfrentaba al bloque metro. Hay otros factores que indican la crisis humanitaria en el departamento, además de las tasas de los homicidios, en particular el desplazamiento forzado, propiciado por el accionar de estos grupos paramilitares. Esta es la razón por la cual la personería de Medellín considera que, abro comillas, la eficacia de la política de seguridad ciudadana no se puede medir por la disminución en el número de homicidios, sino que es necesario tener en cuenta el incremento de las declaraciones del desplazamiento forzado. La personería también reporta que entre el 1 de enero y el 31 de octubre del año pasado, un total de 27.460 personas declararon haber sido víctimas de desplazamiento forzado. El 42 provienen de otras diferentes regiones de Antioquia, el 38% corresponde al desplazamiento en el Valle de Aburrá, y el 18% son personas que provienen de otras regiones del país. Adicionalmente, la personería recibió 2.210 declaraciones de desplazamiento intraurbano, en las que se relacionan 8.434 personas. Ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, homicidios y otras violaciones a los derechos humanos siguen ocurriendo en el departamento. En particular, nos referiremos a la situación de derechos humanos de las defensoras y defensores. Entre ellos, particularmente nos preocupa la situación de los líderes y las lideresas en los procesos de recuperación de tierras y los líderes y lideresas comunales en el departamento. Defender los derechos humanos es un derecho legítimo y debe ser respetado y garantizado por los Estados. Sin embargo, en Colombia y particularmente en Antioquia, ese ejercicio se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Tal como lo demuestran las cifras de asesinatos, amenazas, hostigamientos, la persecución, el hostigamiento, el desplazamiento, a las que son sometidos cientos de defensores y defensoras de derechos humanos, en especial los líderes y las lideresas sociales. En el departamento de Antioquia, durante los últimos años, esta labor es estigmatizada y fuertemente atacada, siendo el 2011 un año crítico. La situación actual es grave, porque el contexto en el que se desarrolla es hostil y peligroso. Hay una situación latente de riesgo y un estado de vulnerabilidad alto para quienes denuncian, reclaman y exigen del Estado Nacional, departamental y local, el cumplimiento efectivo de sus obligaciones constitucionales e internacionales. Los asesinatos son la mayor expresión y la forma más violenta de acallar a las defensoras y defensoras de derechos humanos. Por eso, recogiendo varias fuentes, encontramos que las defensoras y los defensores, particularmente en Medellín y el área metropolitana y en el Urabá, son donde más han sido perseguidos sus tuigados, pero particularmente donde mayor número de asesinatos se ha reportado. En el área metropolitana y en Medellín se registraron 22 asesinatos el año pasado, especialmente de líderes comunitarios y de líderes juveniles, lo que denota una situación muy grave por la que atraviesan las organizaciones sociales y comunitarias. El ataque contra los líderes refleja la continuidad de los grupos paramilitares en la ciudad, quienes siguen ejerciendo control social y territorial en los barrios, con el ánimo, por supuesto, de debilitar los procesos organizativos, los trabajos barriales, las juntas de acción comunal, porque, por supuesto, en este trabajo, en el contexto de estas organizaciones, es que se exige el cumplimiento de las obligaciones estatales y el respeto y las garantías de los derechos y libertades fundamentales. El Urabá, por su parte, registró 18 líderes y lideresas asesinadas, de los cuales 6 eran reclamantes de tierras, que constituye el 33.3% del total de los casos. Estas cifras realmente son alarmantes. Otro que nos preocupa es el tema o el indicador de los indígenas, quienes también han sido asesinados en el último periodo con una cifra alarmante. Para finalizar, me referiré al problema y a la situación grave de los procesos de reclamación de tierras. En relación con estos procesos, se han dado, por supuesto, por desplazamiento forzado y otras modalidades, y el panorama de derechos humanos es igualmente preocupante. Las amenazas, hostigamientos y asesinatos a los campesinos y activistas en estos procesos, ha sido muy grande. Las violaciones aparecen no con la reclamación, sino que no han cesado desde el despojo mismo, pero se recrudecen cuando los victimarios vislumbran cualquier pequeña posibilidad de tener que devolver las tierras usurpadas. Según los datos de la Procuraduría General de Nadación, al 31 de julio de 2010, la superficie abandonada forzadamente en Colombia es de 6.600.000 hectáreas, y eso sin contar con los territorios étnicos ni los predios superiores a 98.000 hectáreas, y a la población desplazada ascendía a 4.200.000 personas. En este contexto, y tras los fracasos de la Ley de Justicia y Paz, el año pasado, el 10 de junio, se firmó la Ley 1448, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que si bien presenta un programa importante en este momento, lo único que ha habido y la respuesta que se ha dado por parte del Estado y por supuesto de los grupos paramilitares y el reacomodo de estas estructuras, es una violación grave de las personas que han liderado estos procesos porque ellos también reclaman y dicen que no hay restitución, estamos hablando de otra cantidad de situaciones con relación al agro en Colombia, pero no necesariamente tienen que ver con la restitución que es producto del desplazamiento y del despojo por parte de la fuerza de grupos paramilitares y de la fuerza del Estado. Con toda esta información, y ante la grave situación de derechos humanos que vive el Departamento, queremos solicitar a la Honorable Comisión lo siguiente. Primero, instar al Estado colombiano para que de manera inmediata y en aplicación de la normatividad vigente, solicite el retiro de los paramilitares que se acogieron a la Ley 975 y que no cumplieron con los requisitos exigidos por la misma para que sean juzgados por la justicia ordinaria, a fin de que los hechos no queden en la impunidad y cese la repetición de los mismos. Dos, supervisar y monitorear las medidas cautelares otorgadas a favor de los y las defensoras y exigir al Estado colombiano la adopción de medidas de protección eficaces. Realizar con el beneplácito del Gobierno Nacional una visita in loco en el transcurso de este año y que dentro de dicha visita monitoree especialmente la grave situación de violaciones de derechos humanos en el Departamento de Antioquia y en otros departamentos con similares condiciones. Y cuarto, que realice un seguimiento y monitoreo del proceso de restitución de tierras que se adelanta en el país y especialmente que supervise y solicite información al Estado sobre los graves hechos que se han presentado contra líderes y lideresas campesinos en el Departamento, principalmente en la subregión de Urabá. Muchas gracias. Gracias a la representante del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos por su presentación. Tiene el uso de la palabra la delegación del Estado de Colombia. Gracias, señor presidente. El Estado de Colombia saluda a los señores comisionados, a la señora comisionada, a la señora peticionaria, a los miembros de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, a los miembros de las organizaciones no gubernamentales, a los representantes de los medios de comunicación presentes y al público en general. Me acompañan para hacer uso de la palabra el doctor Santiago Londoño Uribe, secretario ejecutivo de la Gobernación de Antioquia, la doctora María Paulina Riveros, directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el inspector general de la Policía Nacional Mayor General Edgar Orlando Valle Mosquera y el doctor Néstor Armando Novoa Velázquez, director nacional de Fiscalías. Ellos harán su presentación en el orden como lo he presentado. Les habla Carlos Iván Plazas, ministro plenipotenciario de la Misión de Colombia. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señora comisionada, señor comisionado, señora Juliana Bravo, representante del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, demás organizaciones que nos acompañan, funcionarios del Gobierno Nacional. Recibo un muy cordial saludo en nombre del Gobierno Departamental de Antioquia. Diagnóstico hecho por los peticionarios, salvo algunas correcciones en ciertas cifras, yo creo que es ajustado a buena parte, digamos, de la realidad que vive el Departamento de Antioquia. El Departamento de Antioquia es un departamento fundamental en el territorio colombiano debido a su situación geográfica. En este momento estamos enfrentando una amenaza seria de ocho frentes de las FARC. Hay presencia, obviamente, de bandas criminales. En la ciudad de Medellín, definitivamente, se viene viviendo una situación que ha tenido, obviamente, unos adelantos, pero que representa, digamos, un reto serio para el tema de la seguridad y la convivencia de los antioqueños. Conviven también en nuestro departamento los temas de rentas ilegales, que hoy en día yo creo que es uno de los temas fundamentales en el conflicto que vive Colombia y en la transformación de ese conflicto. La minería ilegal, en este momento, en el Departamento de Antioquia, que es quizás el departamento de mayor producción de oro de toda Colombia, es un tema muy importante. El tema, obviamente, del narcotráfico. Antioquia es un sitio privilegiado, desafortunadamente, en los temas de narcotráfico, porque tiene una salida al Mar Caribe, cercanía con el Mar Pacífico, y desafortunadamente su historia ha mostrado presencia de grupos narcotraficantes de gran calado. Nuestro modelo de desarrollo, Antioquia la más educada, ha identificado tres grandes problemas en el departamento que debemos enfrentar desde el gobierno local. Uno, el tema de las desigualdades. Dos, el tema de la violencia histórica que ha vivido el departamento. Y tres, un tema de la cultura de la ilegalidad, que nos parece que es fundamental enfrentar de una manera muy clara. Es en ese sentido que el primer punto de nuestro plan de desarrollo se llama Antioquia legal. Entendemos que hay que romper con una historia del departamento y del territorio que ha tenido una relación, digamos, compleja con la norma y la autoridad. Y que ha sido propicia, por ejemplo, para que se den en nuestro territorio situaciones como el narcotráfico. Y no, esa situación de que el narcotráfico tiene asiento en Antioquia y en Medellín tiene unas raíces históricas y nosotros las reconocemos y sabemos que tenemos que enfrentarlas y que tenemos que buscar una cultura y una legalidad en todos los espacios. Por ende vamos a trabajar en el tema de la legalidad y la empresa, la legalidad y la escuela o la institución educativa, la legalidad en lo público y tenemos una propuesta central que es en Antioquia no se pierde un peso. La corrupción administrativa ha alimentado las formas de violencia y de violación de los derechos humanos. Desafortunadamente en la historia nosotros entendemos que tenemos una responsabilidad ética con los ciudadanos y ciudadanas de Antioquia en ese sentido. Entendemos la seguridad como un tema integral que tiene cuatro fundamentos centrales. La seguridad propiamente dicha, la prevención de la violencia, el tema del apoyo a la justicia y un tema fundamental en este momento que son el tema de los derechos humanos, el DIH y el tema de las víctimas. No entendemos que la seguridad sea un tema exclusivamente militar o policial. Vamos entonces a trabajar de la mano del gobierno nacional y de la mano de los gobiernos locales. Son 125 municipios, es el departamento que más municipios tiene en Colombia, 110 de los cuales, es decir, el 88% son categoría 6, es decir, es el nivel más bajo o más débil de los municipios en Colombia debido al poco número de habitantes o al poco número de ingresos que reciben al año. Entonces para nosotros el reto es fortalecer institucionalmente los municipios de Antioquia, que desde lo local haya una política clara de seguridad, convivencia y obviamente respeto de los derechos humanos. En el tema entonces de seguridad ciudadana tenemos trabajando ya una política criminal regional para trabajar de la mano del CTI, la policía judicial, de los diferentes municipios. En temas de prevención de la violencia nos preocupa tremendamente el tema de reclutamiento y vinculación de niños, niñas y adolescentes, y ese es uno de los focos centrales en nuestra política. No hay forma de enfrentar ningún tipo de expresión armada cuando su poder de reclutamiento y de vinculación sea alto. Y eso tiene que ser una de las estrategias centrales y nosotros consideramos que la creación de oportunidades y como ha dicho nuestro gobernador, la apertura de la puerta de la legalidad y cerrar la puerta de las expresiones ilegales que para muchos de los jóvenes de nuestro departamento desafortunadamente se va convirtiendo en una opción de vida. Nosotros sabemos que ese tiene que ser uno de los puntos centrales. Apoyo a la justicia, entendemos que no puede haber ni seguridad, ni convivencia, ni paz si no hay un acceso real a la justicia. Hemos trabajado en el tema del diagnóstico de acceso a la justicia y hemos encontrado que por lo amplio de nuestro territorio y por lo complejo del mismo ciudadanos y ciudadanas de Antioquia muchas veces tienen que hacer esfuerzos inmensos por poder acceder a la denuncia y a los entes judiciales y es nuestra responsabilidad como gobierno departamental poder llevar la solución al tema del acceso a la justicia. Y en el tema de derechos humanos, DIH y víctimas hay un compromiso total con la aplicación de la ley y un reconocimiento de que si esa ley no es bien aplicada y no tiene un trabajo interinstitucional puede generar mayores problemas a los que hemos vivido históricamente. Vamos a trabajar en el tema del plan retorno, de los planes retorno. Entendemos con Medellín, nuestra capital, que debe haber no solo un derecho sino una posibilidad con oportunidades de que los desplazados vuelvan a sus territorios. Ya tenemos territorios consolidados en Antioquia que permiten el retorno, desminados, sin presencia de grupos pero requiere un trabajo de toda la institucionalidad para poder crear oportunidades e infraestructura que permita el tema del retorno. Y finalmente, en el tema de los departamentos vecinos de Urabá, tenemos una línea del plan de desarrollo exclusivamente para el territorio de Urabá, reconociendo su particularidad histórica y hemos trabajado, para terminar, señor presidente, con los departamentos de Chocó, Córdoba, Bolívar, Sucre y el Eje Cafetero porque entendemos que el tema de la seguridad no es un tema de fronteras político-administrativas. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, señores comisionados, peticionaria y audiencia. Sobre el diagnóstico que ha presentado la peticionaria creo que no nos cabe duda ninguno de manera que no me detendré para expresar nuestra gran preocupación por la situación de violaciones a los derechos humanos en el departamento de Antioquia. Quizá quisiera hacer evidente mi preocupación muy especial en tres expresiones que se presentan de manera particular en ese departamento y es el desplazamiento intraurbano, la cultura de la ilegalidad y el riesgo de vinculación de los niños, niñas y adolescentes a los grupos, no en todos los casos armados, pero sí legales, ya sea por reclutamiento forzado o incluso para lograr la subsistencia económica. Es de gran preocupación. En segundo lugar, quiero hacer puntual referencia a la necesidad de adopción de medidas preventivas desde la Dirección de Derechos Humanos, el Equipo de Dirección Preventiva del Riesgo viene adelantando dichas acciones al interior de las Mesas de Prevención del Desplazamiento Intraurbano y la Mesa Municipal y Metropolitana de Protección de Líderes y Lidereses Amenazados y hago un llamado a la peticionaria para invitarla a participar en este escenario. En tercer lugar, quiero referirme también a la invitación a que hagamos uso de la Unidad Móvil de Prevención del Desplazamiento Intraurbano que fue aprobada por la Dirección de Derechos Humanos durante el primer semestre de 2011 y a través de la cual prestamos atención psicosocial y de prevención del riesgo en los barrios, comunas y corregimientos de Medellín en situación de vulnerabilidad. Por último, quisiera hacer referencia a la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos y al efecto este también es un ofrecimiento que acabo de hacer de manera informal al Secretario de Gobierno para que como presidente del CRM definamos en esta misma sesión la celebración de un comité de estudio de riesgo y adopción de medidas de manera inmediata de ser posible dentro de los próximos 15 días en la ciudad de Medellín, efecto para el cual les solicitaría, digamos, definir cuáles son los casos de mayor preocupación para la adopción inmediata de medidas. Se encuentra conmigo el doctor Andrés Villavizar, a quien uno a este ofrecimiento. Él es el director de la Unidad Nacional de Protección. Con mucho gusto lo celebraremos el próximo en la ciudad de Medellín. Adicionalmente, quisiera hacer referencia a la Conferencia Nacional de Derechos Humanos, cuyo propósito es el de construir de manera conjunta y participativa una Agenda Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario e Insumos para Política Pública en esta materia. Quisiera hacer referencia a que el proceso de la conferencia incluye la celebración de 32 foros departamentales que deberán dejar una base de articulación de la institucionalidad local y regional con la sociedad civil en cada departamento y al mismo tiempo ofrecer un espacio para la construcción participativa de propuestas de política pública a nivel departamental y también nacional. Este proceso está en la cabeza del señor Vicepresidente de la República. Nos acompaña la doctora María Paula Suárez, con quien después de esta reunión también podremos conversar más en extenso. El primer foro en el municipio de Antioca tendrá lugar el próximo 28 de marzo en el Valle de Aburrá. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Un saludo especial a todas las personas que nos acompañan en la sala. A la honorable peticionaria, la Fuerza Pública en Colombia entiende que por su consagración constitucional es una de las más determinantes instituciones llamadas a coadyuvar en la consecución de los fines esenciales del Estado y en el fortalecimiento de la legitimidad. Y para ello tiene un completo desarrollo de la política de respeto y de promoción de los derechos humanos. Y en ese sentido, nuestro deber de la promoción, de la promoción y del respeto se enfatiza a las poblaciones vulnerables, como sindicalistas, defensores de derechos humanos, indígenas, población afrodescendiente, comunidades con diversidad sexual, mujeres y además de otras personas que se encuentran en riesgos. En Antioquia hemos realizado seis reuniones ampliadas con veeduría internacional y además tenemos 488 acciones de interlocución orientadas a solucionar las quejas, los reclamos y todas las sugerencias. La Fuerza Pública en Colombia, dentro de su capacitación y formación, el tema de derechos humanos es inherente a la cultura de la formación de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. En Antioquia nosotros tenemos un despliegue operacional de policía de 12.367 uniformados con una cobertura total en todos los municipios y además de eso, pues, tenemos unos grupos especiales de antinarcóticos, investigación criminal, inteligencia, antisecuestro, antiestorsión, policía de carreteras, escuadrones móviles de carabineros y seguridad rural, protección de infancia y adolescencia y policía fiscal a manera, y policía fiscal y a manera. Estos, todas estas unidades policiales están articuladas con tres mandos a la cabeza de un general quien articula todo el despliegue para el control de todas las problemáticas que aquejan a la ciudadanía. Además de esto, las Fuerzas Militares cuentan con un componente aproximado de 12.000 hombres entre Ejército, Armada y Fuerza Aérea, de los cuales nosotros podemos mostrar unos resultados que son importantes contra las FARC, tenemos 74 operaciones con 190 capturados, contra las bandas criminales 751 intervenciones con 1.579 capturas y de estas se puede destacar la captura de Daniel Rendón, alias Don Mario, fundador y jefe de la banda criminal Los Urabeños, la neutralización en enero del 2012 de Juan de Jesús Úsuga, alias Giovanni, quien lo sucedió en la misma línea criminal y el pasado 24 de marzo en la zona de Remedios, Antioquia, la neutralización de Jorge Iván Arboleda Garcés, alias Arboleda, quien eran personas que estaban influyendo muchísimo en situaciones de violación de los derechos humanos. Voy a cederle la palabra al doctor Novoa. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, buenos días, señores comisionados, señora peticionaria, asistentes a esta sala. Yo estoy en un todo de acuerdo con la postura muy circunstanciada que presentó la señora peticionaria, salvo con una expresión muy genérica que me tocó profundamente y es la tolerancia de la autoridad. Pues yo no sé a qué autoridad se referirá, pero en lo que compete a la fiscalía, déjeme decirle que estamos haciendo el mejor esfuerzo. Primero porque por mandato constitucional tenemos la obligación de perseguir las conductas que revistan las características de un delito y la fiscalía lo viene haciendo sin ningún tipo de discriminación. En segundo lugar, nosotros estamos trazando estrategias para informar y proteger a las víctimas en general, sobre todo este tipo de conductas tan malévolas. Informar a las víctimas de esos derechos, de cuáles son las garantías, a qué entes pueden asistir para que sean orientadas, para que sus derechos no se queden simplemente en el texto de la ley. Estamos adelantando este tipo de investigaciones, señores comisionados, en el nivel del contexto. Desde hace ya varios meses hemos abandonado la manera de investigar uno a uno un fiscal un caso porque definitivamente no da resultados. Nosotros ya tomamos por esa senda y los efectos son muy buenos. Por ejemplo, a nivel de bandas criminales nosotros reestructuramos, incluso internamente la unidad. Ya no estamos organizados por personas, sino que estamos organizados por bandas criminales, porque se volvieron transversales a todo el país. En esa medida se nos ha facilitado muchísimo la investigación y sobre todo la captura de una gran cantidad de personas, como lo indican las estadísticas de Bacrín. En Antioquia hemos librado 688 órdenes de captura, 566 se han hecho efectivas, 49 de ellas apuntaron a cabecillas, 43 de estos 49 ya están tras las rejas. Tenemos 220 sentencias condenatorias. Pero además incrementamos los comités técnicos jurídicos que consisten en una reunión entre el fiscal, los investigadores o los fiscales y los investigadores, si ya está la estructura, el contexto conformado, justamente para trazar una serie de estrategias mancomunadas y así perseguir de manera más fácil el delito del delincuente. Algo que es importante y es que a pesar de que se diga que Justicia y Paz no ha cumplido con su misión, seguimos cruzando información porque esta es una fuente muy rica y que nos ha permitido resolver una gran cantidad de casos que en el pasado estaban perdidos, estaban casi que en la impunidad. Y para finalizar, decirles comisionados que se creó últimamente una unidad nacional de delitos ambientales y minería ilegal, porque la minería se convirtió en un foco enorme de este tipo de delincuencia. Entonces, allí también estamos trazando una estrategia muy importante. Gracias. Sí, agradecemos nuevamente a la organización peticionaria y a la delegación del Estado de Colombia por sus respectivas presentaciones relacionadas con la situación general de derechos humanos en Antioquia y el que nos permitan visibilizar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la grave situación que enfrenta y los desafíos que también está cometiendo el Estado sobre el particular. Yo le pediría a la peticionaria si pudiera en su oportunidad brindar información específica sobre esta situación de riesgo que enfrentan defensoras y defensores de derechos humanos y deseamos esta manifestación de voluntad por parte del Estado de Colombia en cuanto a que la peticionaria se incorpore a un comité de estudios sobre el riesgo y la necesaria adopción de medidas para contrarrestar esta situación de defensoras y defensores de derechos humanos y también le consultaría al Estado si nos puede brindar información también ahora o en su oportunidad por escrito sobre medidas concretas y se han mencionado ya algunas de carácter preventivo, pero en general que estas medidas concretas que estaría realizando el Estado de Colombia para salvaguardar los derechos de las personas que pudieran estar en situación de riesgo de su vida e integridad y si acaso efectivamente en cuanto a las medidas de protección se estaría tomando en cuenta el carácter contextual que enfrenta Antioquia le haría esta pregunta. También cuáles habrían sido las estrategias concretas para erradicar las fuentes de violencia en contra de los habitantes de la zona. También en este sentido consultaría a la peticionaria si hubiese alguna propuesta específica para contrarrestar estas fuentes de violencia con preocupación pues escuchamos este flagelo que implica el reclutamiento de niñas y niños que es especialmente delicados y también por parte del Estado las medidas que estarían tomando para evitar que eventualmente los agentes del Estado pudieran afectar a la población civil. Si yo aquí me detendría, le consultaría, tiene la palabra el Vicepresidente Felipe González. Muchas gracias Presidente. Son dos cosas sobre las que quiero preguntar. La primera es un punto sobre el que llamó la atención el señor representante de la Fiscalía que ya lo tenía yo en mente porque había señalado a la peticionaria que habría tolerancia estatal en relación con estas formas de violencia y yo le quisiera pedir a la peticionaria que elaborara al respecto para fundamentar lo que ha sostenido en el sentido de que habría tolerancia estatal lo cual fue rechazado por la delegación del Estado. Y lo segundo es en relación con la evaluación que hacen las dos delegaciones en relación con el funcionamiento de las medidas de protección urgente tanto aquellas emanadas del orden interno como del sistema interamericano este es un tema que a la Comisión le importa mucho en el contexto de Antioquia, por supuesto. Gracias. La Comisionada Rosumería Antoana. Good morning. I wanted to thank the petitioner for underlining the situation and also the state for it seems to me to be being open and accepting the seriousness of the situation, recognizing the seriousness and I'm confident that the proposals already made that the Commission play a more active role than acting as a medium. I think that would be a useful rule for the Commission as we go forward. But I had a specific question in relation to Indigenous peoples. Do I need to repeat? Okay. Yes, I was simply saying that I wanted to thank you, the petitioner, for underlining the situation and the state for their, what I perceive to be a conciliatory and open attitude because the state accepts the seriousness of the situation and to say that I thought it was useful to invite the Commission to play an important role in being an effective medium in some of the proposals that are put forward. But I did have a specific question, and I think perhaps only because you probably ran out of time, to tell us a bit more about Indigenous peoples and how this conflict impacts on them as a special group, the situation that you described, in particular since the Convention, of course, lays down special considerations for that group of persons. So I would like to get a bit more information about Indigenous peoples. Thank you. Gracias, comisionada. Le oflgaríamos a cada una de las partes un tiempo de cinco minutos para contestar las preguntas que se han formulado en el entendido de que también será bienvenida la información complementaria por escrito que se sirvieran brindar sobre este tema. Tiene la palabra la peticionaria. Muchas gracias a los señores comisionados y a la comisionada por sus preguntas. Bueno, primero queremos resaltar que nos parece muy importante y muy valioso el reconocimiento que hacen los representantes del Estado sobre la situación de derechos humanos en el Departamento de Antioquia. Y por supuesto, participaremos de manera activa en el comité de estudio que se propuso por parte de la señora representante del Estado. Nosotros, como Organización de Derechos Humanos en Medellín, estamos comprometidos y haremos parte de cualquier intención o cualquier actividad propuesta por el Estado, por supuesto, justamente y en aras de reivindicar los derechos de la población más afectada. Sin embargo, nos preocupan varias cosas. Nos preocupa, primero, que los representantes del Estado, que en general el Estado, no reconozca y siga hablando de bandas criminales sino reconozca que hubo un fracaso en el proceso de movilización y que no se trata de simples bandas criminales sino que se tratan de los mismos grupos paramilitares. Yo creo que eso es una premisa fundamental para develar la situación por la que atraviesa el Departamento y el país. Nos preocupa también que se hablan de programas, de propuestas, de políticas, pero que esos programas y esas políticas no se ven reflejadas en las cifras y en la situación actual de violencia, digamos, en el Departamento, más allá del reconocimiento que hacen sobre la situación, digamos. Pero es que hay una brecha muy grande entre los programas que presentan, entre las políticas que vienen presentando durante hace algún tiempo y entre la situación actual, que cada vez no bajan los índices, sino que los índices aumentan. Y eso es lo preocupante, que digamos que no hay una relación realmente fuerte entre los programas, las propuestas y la cifra y la realidad en el Departamento. Nos preocupa, por ejemplo, que hay muchos municipios donde se está implementando una política de consolidación social de territorio y esto está afectando o está vinculando a la población civil al conflicto armado. Y eso es muy grave. O sea, yo creo que tiene que haber una coherencia muy fuerte frente a los programas y la forma en que estos se transmiten y la forma en que se vinculan a estos a la población civil. Nos preocupa, por ejemplo, también el tema del retorno al que se hicieron mención los representantes del Estado. Y nos preocupa porque no queremos que el retorno sea una justificación para levantar la reserva de la protección a los bienes de la población desplazada y en ellos para hablar o lograr proyectos de inversión y proyectos mineros o hidroeléctricos que nos preocupan de manera fundamental en el que se están dando en el oriente antioqueño. Y para resolver las preguntas de la comisión, con relación a los pueblos indígenas es mucha la información. Nosotros por escrito presentaremos la situación en particular, pero hay que... queremos dejar claro lo siguiente. El tema de la restitución de tierras, todo el proceso de los territorios ha sido un problema grave en Colombia tradicionalmente y los pueblos indígenas han sido afectados durante los últimos años de manera particular. 12, por ejemplo, 12 líderes indígenas fueron asesinados el año pasado y creo que eso es una cifra bastante fuerte y que da cuenta del proceso organizativo que tienen los grupos indígenas y la forma como los grupos paramilitares, el conflicto armado, pero también como las políticas de las que habla los representantes del Estado no se ajustan justamente a la protección de los pueblos indígenas y a los compromisos y cumplimientos a las obligaciones que tienen con relación a los convenios internacionales en esta materia. Con relación a la pregunta del comisionado Felipe González sobre la tolerancia estatal, en Medellín son muchas, o sea, podemos hablar de muchas de las formas en que se relacionan y hay cifras y hay hechos concretos que muestran cómo las bandas, los grupos paramilitares llamados bandas criminales tienen una relación con la policía y el ejército. En muchas de las comunas, particularmente, por ejemplo, en la comuna 13 de la ciudad de Medellín, es una comuna afectada por el conflicto durante hace muchísimos años y allí la relación entre grupos paramilitares y ejército y policía ha sido supremamente grave. Nosotros, por ejemplo, hemos presentado con relación a ese punto información puntual y concreta a la comisión en muchos de los casos que tenemos y que están cursando y que unos han sido admitidos justamente porque dan cuenta de la relación entre los paramilitares y los grupos de policía y ejército. Y con relación a las investigaciones, pues si bien la fiscalía hace esfuerzos, yo creo que no son esfuerzos suficientes, no hay una política clara frente al tema de la judicialización y creo que la sensación que se deja, la imagen que se da es hay impunidad y hay impunidad porque no hay decisiones de fondo, no hay condenas realmente representativas y ejemplares frente al gran número de violaciones de derechos humanos que hay en la ciudad de Medellín. Muchas gracias. Tiene la palabra la delegación del Estado. Rápidamente, señor presidente, hay varios temas que son importantes. El primero de ellos es que definitivamente el tema del conflicto en el territorio antioqueño tiene unos visos especiales en donde el tema de las rentas ilegales juega un tema fundamental, un papel fundamental y eso no es excluyente para el tema del control territorial, el tema del control territorial tiene una lógica económica, tiene una lógica económica que es los corredores estratégicos para la droga, el tema de la minería ilegal y por ende los grupos hacen presencia territorial porque tienen que asegurar en territorio porque esa es su fuente de financiación y su objetivo tienen que asegurar cierto tipo de presencia y ponen el trabajo de estos grupos pues lo hacen concretamente en ciertos territorios y ejercen presión efectivamente enfrentan la fuerza pública y ejercen presión sobre comunidades cuando estas comunidades se atraviesan en sus intereses económicos. Lo segundo el tema del retorno yo creo que es muy importante dejar varias cosas claras es una política que consideramos muy importante primero porque es voluntaria el retorno es voluntario 100% son familias que eligen volver a sus territorios cuando ven las condiciones y dos porque el gran aporte del plan es que es integral no es simplemente volver a un territorio sino es volver con todo el abanico de oferta institucional gobierno nacional gobierno departamental y gobiernos locales eso pasa por proyectos productivos pasa obviamente por acceso a la justicia y pasa definitivamente por la reintegración o la reconstrucción del tejido social y para finalizar con el tema de consolidación desde Antioquia hemos visto la estrategia de consolidación como una posibilidad de llegar a un territorio de manera organizada y articulada con la gran oferta del Estado y eso nos parece que es estratégico porque si hemos encontrado algún problema en la estrategia de acompañamiento a víctimas y a comunidades que han sido víctimas es la dispersión y la desarticulación y creo que la consolidación es una gran apuesta en ese sentido ahí hay necesidad de hacer una aclaración en el sentido de que las bandas criminales y los paramilitares son la misma cosa para nosotros no hay ninguna diferencia son organizaciones mafiosas criminales con intereses económicos dedicadas al narcotráfico a la minería ilegal en connivencia con la delincuencia organizada con la delincuencia común pero su principal acción es la del narcotráfico y en ese sentido tienen un poder para permear las instituciones del Estado no solamente son siete los casos nosotros tenemos entre el 2007 y el 2011 99 capturas judicializadas de miembros de la institución que han estado comprometidos en alianza con estas instituciones y hemos desarrollado 228 investigaciones pero cada vez nos blindamos más a través de unos procesos de inteligencia de contrainteligencia de un seguimiento a los lugares donde tienen afectación a los resultados de los comandantes en las diferentes operaciones y tenemos el observatorio de integridad y ética que nos permite hacer un mapa georreferenciado de cuál es el comportamiento de la conducta pero aquí debe quedar claro que el compromiso de las fuerzas armadas de la policía nacional es alto y nosotros no inclinaremos hasta que este fenómeno desaparezca de nuestra sociedad pedimos excusas porque este fenómeno trae unas consecuencias transnacionales y que nosotros estamos en capacidad de controlar y de seguir atacando con toda decisión gracias señor presidente señores comisionados peticionarios muy breve tres cositas la primera yo sigo insistiendo en que la fiscalía está haciendo su mejor trabajo sobre todo en este tema de combatir las bandas criminales nosotros hemos logrado 465 sentencias condenatorias en todo el país de las cuales 220 fueron a miembros que se registran en Antioquia eso me parece un número muy bueno 2.356 órdenes de captura 1.505 personas capturadas 1.483 con formulación de imputación 1.452 con medida de aseguramiento en segundo lugar la peticionaria tiene razón hay algunos márgenes en donde vemos que algunas autoridades están en connivencia con estas bandas pero la respuesta de la fiscalía es contundente por ejemplo en la fiscalía séptima de Bacrín realizamos unos operativos contra los paisas en el bajo cauca donde estaban efectivamente involucrados policías y militares en este momento tenemos dos policías preacordando dos policías se allanaron tres coroneles del ejército y la policía se allanaron tenemos tres más en acusación y estas son las medidas pues que creo que muestran la contundencia y la claridad con la que actúa la fiscalía por supuesto también hay 10 civiles allí comprometidos para finalizar decirle a los comisionados que en materia de tierras en Antioquia se destacó un fiscal y un grupo de investigadores que se dedican exclusivamente a este tipo de investigaciones en contexto gracias gracias a ambas partes por su participación en esta audiencia pública la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de sus diversas relatorías y diversos mecanismos dará seguimiento a la situación general de derechos humanos en Antioquia y estará atenta a recibir la información complementaria que se sirva en proporcionar reanudamos a las 11.30 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a 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 la Comisión Interamericana Gracias.